Si supieras lo que busco en esta vida Rosario Unten de Musso, más conocida como Charo Unten de Musso, es una cantante destacada internacionalmente, ganadora de varios concursos importantes como el Festival de la Punta del año 1992, Festival de Autores y Compositores FIDA 2000 Festival de la Canción Latina en Tokio, Japón Ocupó los primeros puestos en importantes festivales panamericanos Nikkei de diversos países como México, Paraguay, Argentina y Canadá Segundo lugar en el concurso internacional de karaoke en Hawái Segundo puesto en el Festival Iberoamericano de la Canción de Puerto Rico Ha realizado conciertos y recitales en conocidos locales Presentaciones en famosos programas de la televisión peruana Yo nací en Perú, tengo sangre japonesa Tiene siete temas compuestos, entre los que destaca el tema Piensa, ganador de dos festivales Actualmente sigue presentándose en diversos eventos y shows realizados en Japón que es donde vive hoy Buenas noches ¡Gracias! 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 Gracias.